Esta foto, ¿qué año? El gran Potro Rodrigo, ¿qué año? Ese es el año 2000, justo antes de morir. Cuando sacó Rodrigo a 2000. Claro, justo antes de morir, que tenía el... ¿Te acordás que hizo los... El Luna Park. El Luna Park. Perdón, 13... Hoy como estoy, Dios mío. El 13 Luna Park. El 13 Luna Park, se estaba vestido de boxeador. Y eran espectáculos que empezaban un minuto y que duraban 100 horas porque él entraba, dormía un rato, volvía. Mientras venía Beatriz Solave, vestido de blanco, hablaba con la gente, iba y volvía. Iban muchas figuras invitadas en ese momento. Y algo muy divertido que pasó, que siempre lo cuento, porque lo fui a visitar y me dice, salí al escenario y bailás un poco conmigo, que él sabe que me gusta mover, ¿viste? Me gusta mover por alegría, porque mi cuerpo... Y entonces le digo, no, boludo, es un espectáculo, estás vos, ¿qué voy a estar haciendo ahí? Además me van a freír. Imagínate que estaban todas las fans de él y salgo yo. Y alguna que otra famosa, sin entrar en detalle. Me van a tirar tomate, no tengo ganas. Y entonces me dice, no, 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 pará, pará, pará. Entonces sale, hace un silencio, le hace así, hace silencio y dice, bueno, ahora quiero que la aplaudan lo mejor que puedan a mi amiga Graciela Alfa. No me presenta, yo entro porque no me cuesta nada. Y entonces fue una ovación que yo dije, ay, esto como que me gusta. ¿Viste que la ovación es como... Es linda, es linda, sí. Sí, soy yo. Nunca me pasó, pero sí. Y entonces empezamos a bailar y quedé como destroncada, porque no paraba y no paraba, era una máquina, este hombre era una máquina, realmente. Ahora, vos te fuiste con él y lo contaste y qué sé yo, pero los que lo veíamos de afuera, puntualmente a mí me encantaba Rodrigo, es bastante fan, ¿tenía eso que un imán, eso de esas personalidades que hay pocas, eso que decís, qué carisma tiene este hombre? Qué carisma, porque yo digo que vivió poco, los 27 años esos que viven los grandes, bueno, Jimi Hendrix, etcétera, River Fenix, etcétera, pero que tiene que ver con que la viven, la queman, es un petardo la vida, llegaba y se morfaba todo, no era un pibe que hacía la plancha, que se quedaba así. Grace, pero vos estuviste con él, tuviste una relación con él. Sí. Ah, sí, y fue conocida. Bueno, perdón, chicos, no sé qué pasa. Yes, yes. No, no, no. ¿Vos ahí estabas sola? ¿Eh? ¿Estabas sola ahí? Sí. No me acuerdo bien. Con él. No me acuerdo. Llamo, llamo, llamo.